¿Cómo es que ingresan armas a la cárcel? ¿Cómo es que el presidente, porque tenemos realmente un circo en el Ecuador, ¿cómo es que el presidente se le ocurre derruir una parte de la pendenciaría litoral? Porque dice que desde allí se ataca, pero no tendría por qué atacar desde esa parte, que ya fue derruida y están las fotos en los medios tradicionales. No tendría por qué tenerse temor a esa zona, si los que están en esa zona o pueden tener acceso a esa zona, no tienen armas. ¿Por qué se vuelve peligroso a esa zona? Porque los que están adentro tienen armas, que no se pueden preguntar lo básico, lo obvio. Entonces, ¿por qué tienen armas? Entonces ese sitio se vuelve peligroso y hay que derruirlo, cuando lo que hay que hacer es evitar que entre una sola arma a los centros de privación de libertad. Entonces lo que hace la Asamblea Nacional, se respalda la sección del gobierno para el control de los centros de privación, cuando lo que no existe en el Ecuador es control de los centros de privación. Entonces, ¿en qué país está la Asamblea Nacional? Pero respecto de esto, tampoco le piden ningún tipo de información al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, la SNAI. No le piden nada. Y también que quiere constancia que Juan Zapata es teniente coronel. No es coronel, como le dicen todo el mundo, es teniente coronel, que se rechaza la irasistencia de los secretarios de seguridad del Estado, ministros del gobierno, ministro del interior, comandante de la policía, cuando el causante de que no vayan es Lazo. Entonces tenía que decir, se rechaza lo manifestado por el presidente Lazo, de que ha prohibido que sus ministros de Estado concurran a las comisiones de la Asamblea Nacional y con nombre y apellido, violando el artículo 154, numeral 2, de la Asamblea, de la Constitución de la República. O sea, redacten como hay que redactar, como varones, no como gente que parece que se le chorrearon los pantalones. Pero no se dan cuenta que hay una violencia que parte del Estado, que es la violencia, esa violencia que no se la identifica de manera clara, porque la gente no tiene la suficacia para ver. Esa violencia que hace que la gente no tenga forma de encontrar soluciones para poder subsistir de manera ni siquiera amplia, sino digna. Entonces, con ese nivel que tenemos en el Ecuador, ese nivel de desempleo, de subempleo y etcétera, cosas, ¿de qué están hablando? La estrategia no es más armas, más leyes, endurecer las penas. La estrategia es resolver la crisis económica, la crisis del empleo, la crisis social que vive el Ecuador. Esa es la estrategia. Esa es la que hay que atacar. Aquí no se resuelven los problemas ni en ninguna parte del mundo atacando los efectos, sino las causas del problema. La famosa resolución de la Asamblea Nacional, que todo el mundo aplaude. A mí me van a permitir que no aplaudan. A mí me parece una tomadura del pelo del país, ni una muestra del desconocimiento sobre la materia que tiene la Asamblea Nacional. Esta resolución es una tomadura del pelo. Para mucha gente es la resolución. Desde mi modesto criterio, es una tomadura del pelo. Una más que se le hace al Ecuador. Entonces vamos a analizarla a esta resolución. Artículo primero, artículo uno de la resolución. Solidarizarse con el pueblo ecuatoriano en general y con las familias de los ciudadanos y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia. Bueno, está bien. Se cumple con un principio de urbanidad. O sea, por lo menos dar el pésame, digamos, y solidarizarse. Pero obviamente esto no es lo determinante. Luego, artículo dos. Condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas que debe ser entendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado. En su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de Derecho y el régimen democrático. Por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado coadyuvar en la ducha contra el crimen organizado. Perfecto. O sea, están luchando contra los efectos, los efectos de lo que sucede en el país, no contra las causas. O sea, sucede que vivimos en un país en donde aparece una cantidad de gente porque les da la regalada gana de atacar a la gente, de cometer actos de violencia. ¿Qué hay? Porque primero pongamos en orden el tema. Una cosa es la violencia que viene de esa delincuencia común, de gente que saca el cuchillo para robarte el celular, robarte la billetera, robarte algún bien. Ese es un tipo de delincuencia que está en íntima relación con un país en el cual siete de cada diez ecuatorianos no tienen trabajo. Entonces, no es un tema. De solamente decir, acabemos con la violencia, acabemos con la injusticia social, acabemos con esto que vive, esta lacra que vive la sociedad. Eso es lo que hay que acabar. Y en el tema del narcotráfico, que se condena de esta declaratoria de guerra contra el Estado, del narcotráfico, no pasaría nada si en las fronteras existe un cerco bien llevado, bien implementado por parte de las Fuerzas Armadas, con la colaboración de la policía, que es al revés de la policía, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, para impedir que ingrese un solo kilo de cocaína al Ecuador para ser transportado desde los puertos ecuatorianos. Porque desde Colombia es prácticamente imposible que lo hagan por el sistema de controles que tienen. Entonces, ¿por qué la droga aparece en el Ecuador? Esta es la pregunta que tienen que hacerse los ecuatorianos. ¿Cómo así? Porque sale el gobierno y dice cosas como estas. Que son reales. Somos el tercer país en el mundo en haber capturado doscientas y pico de toneladas de cocaína. Claro, somos... Pero preguntémonos al revés. ¿Y por qué esas doscientas, casi trescientas toneladas de cocaína están en el Ecuador? Si el Ecuador no las produce. ¿Por qué están en el Ecuador? Porque se pasan por la frontera. Porque la frontera es permeable. Y ahora, ¿por qué la gente plega este tipo de actividad? Yo no estoy aquí en plan de apología del delito ni de defender el delito. Pero la gente la atientan ante una crisis social sin precedentes que está viviendo el Ecuador fruto del mal manejo de la política económica y social de los últimos gobiernos. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, una gente que no sabe de dónde sacar recursos para mantener su familia, para darle salud, para darles una vivienda, para atender necesidades de alimentación y de etcétera. La atientan. Le dicen, ve, hazte este trabajito, llevar esta carga de aquí para acá o de pasar esto de acá para más allá. Entonces, la gente comienza a entender que por ahí puede tener un nivel o una opción de poder llevar ingresos a su casa para poder manejar de alguna manera la economía. Y claro, corren el riesgo enorme de meterse en el cometimiento de delitos que obviamente tienen penas incluso sumamente graves y sumamente grandes y de acabar su vida en una cárcel. Pero ¿por qué lo hacen? Porque les gusta cometer el delito. Entonces, estamos ante una patología social y una patología psicológica en todo el Ecuador donde tenemos ecuatorianos que les encanta delinquir. Lo cual no es cierto. Cuando miramos, cuando miramos, por ejemplo, el nivel de delincuencia que había en el Ecuador 20, 30, 40 años atrás. Yo me acuerdo cuando era joven. Caminábamos a cualquier hora del día o de la noche en el Ecuador. Nos íbamos, por ejemplo, a un cine. Dejábamos el carro parqueado en la calle. Regresábamos y el carro estaba enterito. No pasaba nada. Caminábamos a pie por las calles, incluso con la enamorada. Y nadie se le ocurría acercarse a uno a decirle, deme tanto dinero, usted está asaltado. Porque se vio una situación social y económica no de ruptura. O sea, se tenía pobreza, pero no a los niveles que a los que se han llegado por la indolencia del modelo neoliberal que está siendo implementado, en especial por el gobierno de Moreno, que fue implementado y por el gobierno de Lazo. Entonces, tenemos que entender que estos 120 legisladores no entienden. Se condena a la violencia perpetrada por el crimen organizado. Pero nadie se pregunta ¿y por qué hay esa violencia? ¿Por qué tanta gente está en las cárceles acusados como sospechosos o como imputados o como acusados por el cometimiento del delito del delito de narcotráfico? Entonces, ¿por qué está en eso? Nadie se pregunta ¿y cuáles son las soluciones para esta lacra social? ¿Cuáles son las soluciones? Trabajar en el modelo económico y en el modelo social que privilegia al ser humano como dice la constitución el ser humano es el motivo y el fin de la economía? Y entonces eso no se lo hace y entonces tenemos que resolver los problemas de la delincuencia con resoluciones de la Asamblea Nacional con leyes con la policía con las fuerzas armadas pero siempre atacando los efectos los efectos del problema no la causa del problema. Entonces claro suena bonito se condena y estos titulares en todos los medios la Asamblea condena el crimen organizado pero ¿y qué sacamos con que condena el crimen organizado si ese no es el tema? Perdón. Siguiente tema respaldar las acciones realizadas por gobierno nacional orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se han venido gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano sin dejar de cuestionar la desidia la falta de estrategia de inversión y de acciones concretas y eficaz para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrente el país a ver sucede que se respalda al gobierno nacional por las acciones para retomar el control de los centros de privación de libertad pero si es precisamente lo que no ha hecho el gobierno porque no existe un adecuado control de las cárceles el día de ayer hubo un incidente enorme en la cárcel del Inca de acá de Quito donde fallecieron cinco personas y entonces cómo es que sigue falleciendo la gente cuáles son las acciones orientadas del gobierno nacional orientadas a retomar el control de los centros de privación cuando es todo lo contrario eso está bajo bajo prácticamente el control de los presos no bajo el control del gobierno nacional por eso es que n veces que son cerca de 20 episodios han sido tomadas las cárceles por los presos y por los presos debidamente armados con armas de grueso calibre por eso hasta el día de ayer 7 de noviembre del 2022 un nuevo tiroteo dentro de la penitenciaría del Guayaquil de Guayaquil cómo siguen entrando armas cómo siguen entrando armas quiénes son responsables de que entren las armas la policía nacional que incluso de acuerdo al código orgánico integral penal código orgánico integral penal no a las decisiones del ASO no que el ASO se le ocurrió que esto va a ser así artículo 685 del código orgánico integral penal aprobado en el 2014 no con LASO la seguridad perimetral de los centros de privación de libertad es competencia de la policía nacional artículo 685 del código orgánico integral penal y entonces cómo es que ingresan armas a la cárcel cómo es que el presidente porque tenemos realmente un circo en el Ecuador cómo es que el presidente se le ocurre derruir una parte de la de una parte de la penitenciaría litoral porque dice que desde allí se ataca pero no tendría por qué atacar desde esa parte que ya fue derruida y están las fotos en los medios tradicionales no tendría por qué tenerse temor a esa zona si los que están en esa zona o pueden tener acceso a esa zona no tienen armas por qué se vuelve peligroso a esa zona porque los que están adentro tienen armas que no se pueden preguntar lo básico lo obvio entonces porque tienen armas entonces ese sitio se vuelve peligroso y hay que destruirlo cuando lo que hay que hacer es evitar que entre una sola arma a los centros de privación de libertad entonces entendamos lo que está pasando entonces lo que hace la asamblea nacional se respalda la sección del gobierno para el control de los centros de privación cuando lo que no existe en el Ecuador es control de los centros de privación entonces en qué país está la asamblea nacional artículo 4 ratificar a las entidades de seguridad como la policía nacional las fuerzas armadas y el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria el apoyo de la primera función del estado para que cumplan su deber y tercer cosas y solicitar al gobierno nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir con su deber de forma ágil oportuna efectiva y eficaz y entonces ratificar a las entidades el apoyo de la primera función del estado pero luego las critican primero ratifican el apoyo y luego dicen que prácticamente esto tiene que depurarse reestructurarse y fortalecerse entonces ¿qué están apoyando? hay instituciones que no están cumpliendo con su deber fuerzas armadas que es una coladera respecto de la droga que pasa por las fronteras y la policía nacional que no hace un papel efectivo en lo que es el control del ingreso de armas a los centros a los centros carcelarios entonces ratificar el apoyo de la primera función a la policía nacional de las fuerzas armadas están locos esto contradice el artículo 7 que ya lo vamos a leer y otra cosa las dudas que se causa sobre el presupuesto porque según algunos legisladores le han quitado presupuesto a la policía nacional le han quitado presupuesto y está en los medios de comunicación y según el gobierno más bien le están dando 10 millones de dólares más un tema que hay que resolverlo porque alguien no dice la verdad artículo 5 exhortar a las funciones ejecutiva y judicial que en el marco de la independencia de funciones del estado y de conformidad con sus competencias active los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas en los últimos días a ver a ver parece que venía más o menos bien la redacción pero cuando le hablan de los responsables de los actos terroristas de los últimos días entonces le embarran porque es como que este tipo de situación que vive el ecuador no ahora no ahora esto ya tiene algún tiempo ya algún tiempo que ya hizo crisis entonces los últimos días no dice los últimos meses ni dice los últimos años cuando esto ya en el gobierno de moreno hizo crisis y obviamente reventó mucho más en el gobierno de de lazo entonces exhortar primero mal redactado a las funciones ejecutiva y judicial en el marco de independencia y funciones para que realicen la investigación la función judicial no realiza la investigación realiza la fiscalía general la función judicial tiene a su cargo el expedir las sentencias y los autos con fuerza de sentencia que se que se despiden dentro de una causa penal ni siquiera tienen la delicadeza ni la pre ni la precaución de saber cómo se redacta un artículo respecto de esto artículo 6 solicitar que un plazo máximo de 10 días las entidades convocadas por el presidente de la asamblea nacional a la mesa de seguridad presente en la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la ley orgánica que regula varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral en trámite en la comisión de soberanía integración de inseguridad universal a ver esto es escupir arriba para que les caiga ellos mismos tienen como cerca de 10 proyectos de ley dentro de la asamblea que duermen el sueño de los justos y que no han sido tramitadas entonces mejor quédense callados manden al secretario de la comunicación o llámenlo y digan identifícame dónde están los proyectos de reforma que no han sido tramitados o para que sean negados o sean reformados o sean aprobados entonces como que recién despierta la asamblea nacional ante un tema cuando lo que han hecho es prácticamente dejar algunos proyectos de ley ahí que duerman eternamente el problema artículo 7 declarar como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del estado a una gran cruzada por la depuración la reestructuración y fortalecimiento institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad como son la policía nacional las fuerzas armadas el cuerpo de seguridad y vigilancia penitencial y la función judicial y que se sumen a un trabajo conjunto la comisión especializada de justicia y estructura del estado y la comisión de garantías constitucionales derechos humanos y derechos colectivos y de interculturalidad de la asamblea nacional entonces viene el tema primer gran metedura de pata porque esto incluso causó problemas internacionales hacia algunos decenas de años cuando me acuerdo el presidente Bush habló de una cruzada se le vino el mundo árabe en contra porque le dijo cruzada quiere decir una campaña religiosa militar religiosa para hacer imponer una religión a sangre y fuego entonces porque hablan de una gran cruzada cruzada es un movimiento religioso movimiento militar religioso o sea convocar obviamente a un proceso de depuración y entre secos pero dice depuración reestructuración y fortalecimiento institucional de la policía nacional y fuerzas armadas pero dentro de esto que estoy absolutamente de acuerdo tanto que incluso hoy le escuchaba María Belén Cordero le escuchaba en en uno de los medios de comunicación que tenía una entrevista y entonces decía porque se trataba del tema de los narco generales que el embajador el embajador de Estados Unidos en el Ecuador habló de este tema habló de este tema de los narco generales cuando dijo Estados Unidos ha retirado visas a narco generales ecuatorianos estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden esta semana está el caso de los narco generales cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas esto lo dijo el embajador Michael Fitzpatrick el embajador de Estados Unidos en el Ecuador y este tema no ha caminado es un tema que durmía el sueño de la fiscalía y el sueño de la justicia entonces viene un tema cómo llegó esa información a los Estados Unidos y si la tuvo la información los Estados Unidos que no le dio a la policía cómo es que coincidencialmente la policía sacó de las filas de la policía una cantidad de gente solamente dándoles la baja si había narco generales había que procesarlos porque si no no tiene sentido esas declaraciones pero decía María Belén Cordero que hacer caso a lo que decía hacia lo que decía el embajador sería y pedir explicaciones al embajador de Estados Unidos que dé la información sería como violar la soberanía de los Estados Unidos o sea que el embajador de Estados Unidos y el Ecuador cuando se metió a hablar de un tema interno del Ecuador de los narco generales no estaba intrometiéndose en temas internos del Ecuador o sea tienen una distorsión disfuncional cerebral que no les permite entender los temas no les permite e incluso dijo refiriéndose a este tema que no tiene la Asamblea Nacional primero que ella no asistió María Belén Cordero no asistió a esta sesión de la Asamblea Nacional y segundo dice la Asamblea no tiene este tipo de facultades porque el ejecutivo tiene a su cargo la política pública de seguridad porque esa es la competencia del ejecutivo ah que bueno que hables de la competencia del ejecutivo pero si les parece correcto cuando la corte constitucional da el visto bueno para que se cambie la competencia del consejo de participación ciudadana y control social en el nombramiento de los órganos de control se cambie a que esa competencia pase a la Asamblea Nacional ahí si no pasa nada además una competencia partida en dos donde participa también el presidente de la república como ente nominador entonces ver un asambleísta hablando de las competencias y defendiendo el tema de las competencias cuando en las competencias más importantes les vale un comino que la Asamblea salte los órganos de control pero cuando citan estos organismos de esta gran cruzada de deputación reestructuración y fortalecimiento institucional se están olvidando en este y en otras en otros artículos que no se refieren para nada al servicio nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores que es la SNAI o sea solamente la policía las fuerzas armadas y el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria y la función judicial y el SNAI y el SNAI para ningún lado incluso incluso los jueces penitenciarios que es un tema grave que nadie le para bola al tema de los jueces penitenciarios que es lo que dice el código orgánico integral penal artículo 666 en las localidades donde existe un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de gran garantías penitenciarias juzgado de garantías penitenciarias y ellos son los jueces de garantías penitenciarias los que tienen que verificar por ejemplo artículo 6669 del código orgánico integral penal la o el juez de garantías penitenciarias realizará por lo menos una inspección mensual a los centros de privación de libertad a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la condena y de los derechos de las personas que están privadas de libertad en las visitas que realiza el juez de garantías penitenciarias se levantará un acto esto se hace tienen numerosas numerosas prerrogativas y numerosas obligaciones de los jueces penitenciarios nadie se acuerda en el ecuador que existe jueces de garantías penitenciarias nadie se acuerda la asamblea nacional menos que no conocen en el código orgánico integral penal no conocen entonces un país que funciona al revés de la razón luego artículo 8 respaldar el pronunciamiento y las acciones planteadas por la comisión soberanía integración y seguridad integral o sea de la asamblea nacional donde se propone el gobierno acciones concretas 28 acciones concretas en los ámbitos de control territorial depuración reestructuración y fortalecimiento institucional política criminal la intervención de las causas estructurales de la violencia y la criminalidad incluyendo la inversión para promover el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina donde están estas 28 acciones de la comisión soberanía entonces directo díganle al gobierno que estén cumpliendo que estén cumpliendo con estos pronunciamientos de la comisión de soberanía integración y seguridad integral pero no las dejen ahí en el aire porque incluso recuerden publicándolas para ver qué es lo que pretende la comisión soberanía integración y seguridad integral artículo 9 que el gobierno nacional realice acciones inmediatas para retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se articulan muchas de las acciones que fomentan la violencia contra el pueblo ecuatoriano atender el hacinamiento en las cárceles y levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad qué bárbaro artículo 9 entonces y por qué dice en el artículo 4 ratificar a las entidades de seguridad policía y fuerzas armadas el apoyo de la primera función del estado y dice respaldar las acciones realizadas por gobierno nacional orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad y acá sucede que en el artículo 9 que el gobierno recién realiza acciones para retomar el control de los centros o sea tiene el control o no tiene el control de los centros de privación que yo sé que no lo tiene pero dígalo pues de frente y dice para atender el asignamiento de las cárceles y levantar esto es grave levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad entonces esto ya nos obliga a meternos en otro tipo de cosas a ver código orgánico integral penal código orgánico integral penal esto no está de adorno ingreso al centro de privación registro obligatorio de personas privadas de la libertad se llevará un registro de cada persona interna para facilitar el tratamiento especializado de rehabilitación y reinserción que es un tratamiento individual y luego artículo 682 en los centros de privación de libertad las personas estarán separadas de la siguiente manera y lo dice y hay dentro de esto las personas de peligrosidad y etc cosas pero no solamente esto sino que existe aparte de todo esto existe también el tema del reglamento del sistema nacional de rehabilitación social donde de manera más clara que el agua indica cómo se hará la separación de personas privadas de la libertad artículo 25 del reglamento del sistema de rehabilitación social donde están todos los parámetros que tienen que ser tomados en cuenta para esto son ocho parámetros entre ellos los niveles de seguridad mínima media máxima seguridad de acuerdo a la clasificación inicial y reclasificación que corresponda los tipos de infracción cometida y etc cosas y luego en el artículo 26 que habrá un sistema informático de gestión penitenciaria que tiene que ser actualizado permanentemente con información relativa a la gestión penitenciaria y la información relativa al proceso judicial a la persona a los grupos de atención prioritaria a las visitas de las personas a todo el proceso de al proceso de rehabilitación social entonces cuando uno ve esto uno dice y que la asamblea nacional diga que hay que levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad que estrategia ni que ocho cuartos carajo si esto está ya normado en el código orgánico integral penal y en el reglamento del sistema nacional de rehabilitación social o sea que no conoce la asamblea nacional de esto pero no solamente esto voy a meterme en otro tipo de cosas con la con la venia suya eh Jairo claro que si no existen las reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos esto existe las reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos que va a aprobar en la en la 80 sesión plenaria de las naciones unidas el 17 de diciembre del 2015 se llaman reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos comúnmente conocidas como las reglas de mandela y aquí está de manera detallada cómo se tiene que hacer el manejo de los reclusos incluso sus separaciones los derechos que tienen el sistema de rehabilitación que tiene que ser individual porque no todos los seres humanos pueden tener el mismo sistema de rehabilitación tienen que participar médicos psicólogos y una cantidad de cosas la regla 3 que parece que es que es una cosa así no más la prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad por lo tanto a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantimiento de la disciplina el sistema penitenciario no deberá agravar los sobrevivientes sin herencia a tal situación los objetivos las penas regla 4 son proteger a la sociedad tal 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 solo pueden alcanzarse los objetivos si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr la reinserción de los 6 reclusos en la sociedad o sea esto es largo de hablar pregunta del millón será que conoce de esto la asamblea nacional será que la asamblea nacional conoce las reglas de mandela estoy absolutamente seguro que no conoce siguiente pregunta conoce la asamblea nacional los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las abéricas que está aprobado desde el año desde el mes de marzo del 2008 donde se habla del registro de las personas y que información tiene que registrarse de las personas que están en las cárceles información sobre la identidad personal que deberán con tener nombre edad sexo nacional dirección representantes defensores información relativa a la integridad de las personas su salud razones o motivos de la prevención de libertad autoridad que ordena autoriza la prevención de libertad o sea todo esto está hecho yo aquí me quedaría la noche entera la noche entera leyéndoles todo lo que tiene la información internacional y la normativa local código orgánico integral penal y reglamento del sistema de rehabilitación social y la asamblea dice que hay que levantar una estrategia para se ubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad pero si eso nace de la misma normativa ecuatoriana e internacional que no se puede mezclar a las personas de mínima mediana o máxima peligrosidad que esto se lo hace desde el mismo momento que entra el recluso o la PPL persona privada de la libertad y en base a eso se atiende donde debe ir para que no se contamine de gentes que pueden dañarle más bien su su perfil de vida y hacer que él no se rehabilite entonces viene el caso que tenemos una asamblea que es nacional que no conoce las reglas de Mandela que no conoce las reglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no conoce y no conoce el Código Orgánico Integral Penal como no conoce el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social artículo 10 exhortar al gobierno nacional para que a través de los canales diplomáticos correspondientes requiera de los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos la colaboración a través de asistencia técnica especializada que contribuye a la solución de los problemas de inseguridad que afronta el país a ver yo le contestaría si fuera OEA y si fuera Naciones Unidas le mandaría de Naciones Unidas le mandaría una copia de las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los réclus le dijera ahí está el modelo que tiene que seguir y del caso de la OEA le mandaría igualmente las normas que tienen sobre el tema de la protección y del tratamiento de los réclus primera cosa segundo ¿a quién qué haría yo de secretario general de las Naciones Unidas si me pide algo? le pido al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que le mande los informes que se han elaborado sobre Ecuador sobre la crisis económica y social ¿acaso que eso no existe? para solución de los problemas de inseguridad lean los informes sobre el Ecuador emitidos por el Consejo Económico y Social de la ONU para que se entienda que esto ya existe entonces ¿qué van a buscar? van a inventar el agua tibia lo cual ya existe y obviamente nos califican re mal porque obviamente vivimos en un país donde el gobierno es un gobierno incompetente que no sabe atender con la serenidad y la urgencia del caso las urgentes necesidades económicas y sociales que tiene la población pero con este artículo 10 el Estado ecuatoriano y la Asamblea Nacional en particular se declara incompetente o sea la típica o sea cuando ya ven que les llega el agua al cuello que vengan de Naciones Unidas o lo que dijo hace una semana el jefe de la Policía de Colombia que porque esto no salió desde acá la información el jefe de la Policía de Colombia que el Ecuador le ha pedido colaboración para que venga a dar asesoramiento y no sé si operativamente también eso no lo sé no lo puedo asegurar pero por lo menos que se comprometa con Ecuador en la lucha contra la inseguridad entonces tenemos un Ecuador incompetente somos los genios somos lo mejor del mundo vamos a iniciar una gran cruzada y no sabemos no sabemos por dónde le entra el agua al coco artículo 11 condenar la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad evidenciada en la profunda presupuestaria 2023 si esto es así como dice la asamblea nacional entonces estamos ante un gobierno mentiroso estamos ante un gobierno que dice que está fortaleciendo la seguridad y a las instituciones de seguridad y sucede que hay una rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia y exigir dice al gobierno nacional inmediata priorización para ejecución presupuestaria en estos ámbitos solicitar que en el plazo máximo de 15 días desde la aprobación de la presente resolución el gobierno presente el desglose de inversión presupuestaria asignada a cada institución articulada al sistema de seguridad y justicia para enfrentar la crisis de seguridad durante su periodo de gobierno entonces esto es una cosa interesante que le está diciendo al gobierno deje de cacarear tanto de la seguridad cuando me está mandando una proforma presupuestaria mermando el presupuesto de seguridad y justicia entonces esto es grave de esto deben contestar la gente del gobierno artículo 12 requerir requerir que en el plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la presente resolución del gobierno nacional presente la estrategia incluyendo el presupuesto que se adoptará a corto plazo mediano y largo plazo para aumentar la crisis de violencia que atraviesa el país la estrategia no es más armas más leyes endurecer las penas la estrategia es resolver la crisis económica la crisis del empleo la crisis social que vive el ecuador esa es la estrategia esa es la que hay que atacar aquí no se resuelven los problemas ni en ninguna parte del mundo atacando los efectos sino las causas del problema artículo 13 solicitar al gobierno nacional un informe de los planes ejecutados y los resultados obtenidos tras la declaratoria de los estados de excepción incluyendo un detalle de los recursos económicos asignados para atender las declaratorias ¿qué quiere decir esto? que la asamblea nacional recién se acuerda de que ellos tienen el deber y el derecho también de pedir información precisamente sobre cómo se han ejecutado los estados de excepción y los resultados obtenidos para ver si ha habido verdaderos logros con estos famosos estados de excepción que tanto le gusta al gobierno nacional disponer de este mecanismo artículo 14 disponer a la comisión soberanía e integración que en el marco de la resolución que en el marco de la resolución para que el presidente de la asamblea disponga la comparecencia del pleno de la comisión soberanía e integración y seguridad integral de la asamblea al teniente coronel Juan Zapata al ministro del interior doctor Diego Ordoñez al secretario de seguridad del estado al comandante general de policía nacional Fausto Salinas a María Daniela Saltos directora general de ECU 911 y los gobernadores de cada una de las provincias del país para que informen sobre la dedicada situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador y cuáles son las acciones a emprender para combatir la misma o sea siempre quieren que se combata con proyectos coyunturales más armas más UPC más policías porque el objetivo es llegar a 30 mil policías más un poco más con el tiempo vamos a tener un policía por cada 10 habitantes entonces que vayan porque porque no van pero respecto de esto tampoco le piden ningún tipo de información al servicio nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores las NAI no le piden nada y también que quiere constancia que Juan Zapata es teniente coronel no es coronel como le dicen todo el mundo es teniente coronel que es un grado inferior al de coronel y que está de ministro ordenando a los generales de policía incluso generales que tienen mucho más recorrido sobre determinadas cuestiones artículo 15 rechazar la inasistencia del secretario de seguridad pública y del estado del ministro de gobierno del ministro del interior del comandante general de policía de la directora del ECU 911 y de los gobernadores provinciales lo que evidencia lo que evidencia la inacción gubernamental no no evidencia la inacción gubernamental evidencia el desacato desacato de los funcionarios del ejecutivo de no concurrir a los llamados de la asamblea nacional no es la inacción gubernamental cojan el toro por los cuernos dice cuyo incumplimiento en el caso de los ministros secretarios de estado configura causal de enjuiciamiento político pero para eso se necesitan 92 votos que a la hora de la verdad lo que van a hacer es llamar a juicio político y nunca llegar a los 92 votos pero se rechaza la inasistencia de donde nace la obligatoriedad de que esta gente vaya artículo 120 de la constitución la asamblea nacional tendrá las 100 atribuciones deberes además de las que determine la ley requerir a los servidores públicos las informaciones que consideren necesarias y el artículo 154 de la constitución de la república dice a las ministras y ministros de estado además de las atribuciones establecidas en la ley les corresponde les corresponde comparecer cuando sean convocados por la asamblea nacional es una obligación constitucional no es una inacción gubernamental pero viene el tema que no lo están viendo no lo están viendo que de donde nace esto de donde nace esto de que no concurrieron a la asamblea nacional de donde nace de que guillermo las ordenó a los ministros no asistir a la asamblea el secretario de seguridad pública diego ordóñez ratificó ayer 7 de noviembre que existe la disposición del presidente guillermo las de que no comparezcan a la asamblea nacional principalmente los ministros encargados de la seguridad porque allí reciben hostigamiento dice y entonces ratificó este tema y que el presidente dio la orden a todos los ministros a ver escuchen esto el documento lazo indicaba a saquicela o sea hay una carta que le he enviado al presidente de la asamblea nacional que yo por lo menos no la tengo pero en las noticias dice que lazo le indicaba a virgilio saquicela presidente de la asamblea nacional que transmita a los presidentes de las comisiones legislativas la decisión dos puntos comillas el presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios de seguridad de no asistir a las convocatorias de todas las comisiones de todas las comisiones de las comisiones no todas de las comisiones de la asamblea no se ofrece las garantías para que la información que se suministra sea adecuadamente tratada y defendida argumentó entonces viene el tema o sea quien es el que da la orden a los ministros secretarios de seguridad de no asistir a las convocatorias de la asamblea nacional el presidente de la república por lo tanto la asamblea nacional no puede ser tan timorata por no decir otra palabra que se rechaza la irasistencia de los secretarios de seguridad del estado ministros del gobierno ministro interior comandante de la policía cuando el causante de que no vayan es lazo entonces tenía que si se rechaza lo manifestado por el presidente de lazo de que ha prohibido que sus ministros de estado concurran a las comisiones de la asamblea nacional y con nombre y apellido violando el artículo 154 numeral 2 de la asamblea de la constitución de la república o sea redacten como hay que redactar como varones no como gente que parece que se le chorrearon los pantalones entonces se rechaza la inasistencia de aquellos que están prohibidos de ir prohibidos por quien por el presidente de lazo pero si eso está clarísimo y entonces cuál es el valor de este papelucho que está en resolución artículo 7 ratificar el respaldo de la asamblea nacional al trabajo que viene realizando la comisión soberanía integración y se dispone al presidente que asigne personal para acelerar el tratamiento de los proyectos de ley que tramita la comisión y el texto resultivo fue propuesto por el presidente de la comisión de seguridad conclusión respecto de este tema no cogen el toro por los cuerdos confunden el tema de la crisis de la crisis carcelaria como que fuera un tema de que de pronto se enloquecieron los ecuatorianos y entonces se dedicaron a este tipo de labores y a este tipo de actividades de afectar la seguridad de las personas y de cometer violencia generalizada pero no se dan cuenta que hay una violencia que parte del estado que es la violencia esa violencia que no se la no se la no se le identifica de manera clara porque la gente no tiene la suficacia para ver esa violencia que hace que la gente no tenga forma de encontrar soluciones para poder subsistir de manera ni siquiera amplia sino digna entonces con ese nivel que tenemos en el ecuador ese nivel de desempleo de subempleo y etcétera cosas de que están hablando y creen que esto es cuestión de meterle más leyes duplicar las penas y actuar con una gran cruzada como dice la asamblea nacional entonces este es este es el mamotreto de solución que aprobó la asamblea nacional con 120 votos en donde lo único que demuestra es que desconocen el tema desconocen las causas que genera el tema del espiral delincuencial que hay en el ecuador que desconocen la normativa nacional y la normativa internacional porque solamente para hablar del tratamiento que deben recibir los reclusos porque son seres humanos solamente para incluso dice de esta normativa en una parte dice que cuando se traslade recursos de una cárcel a otra se lo tiene que hacer con la con cierto grado de de privacidad para que no sean exhibidos en público o sea como escarnio para que sean ¿cómo los trasladaron? con todas las cámaras que los firmaron con todas las cámaras que los firmaron eso eso crea resentimiento social creer resentimiento social y después hay vendetas entonces hacen o sea hacen lo que les viene la regalada gana pero lo que más demuestra este informe o más que este informe esta resolución demuestra desconocimiento de las causas que se generan de los problemas que hay de cómo acometer ese problema desconocen que la violencia dentro de las cárceles se debe fundamentalmente la presencia de armas y que nadie dice ni le pide explicaciones al gobierno que cómo así siguen entrando armas cómo es que mataron cinco personas allí en la cárcel del Inca con armas pues acaso que mataron a puñetazos o a puntapiés con armas y entonces ¿quién responde por la entrada de las armas? la famosa resolución de la Asamblea Nacional que todo el mundo aplaude a mí me van a permitir que no aplauda a mí me parece una espumadora de pelo al país ni una muestra del desconocimiento sobre la materia que tiene la Asamblea Nacional más del 80% de la disfunción eléctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud pero esto no es un problema para esencia marina agua de mar que contiene minerales y óleo y elementos de origen marino descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia alcanza la felicidad con esencia marina